Hoy hacemos álgebra resolviendo ecuaciones de segundo grado a una variable e incompletas por la fórmula general. Sabemos que la fórmula general para una ecuación de segundo grado completa es... En este caso nuestra ecuación incompleta es de la forma donde si comparamos falta el término en x, entonces la constante b es igual a cero. Si reemplazamos b igual cero en la primera fórmula y simplificamos, obtendremos otra fórmula más sencilla que sólo será para este caso. En conclusión, cualquiera de las dos fórmulas se puede aplicar. Obviamente con la segunda se reducen los pasos. Para que se pueda ver la diferencia, este primer ejercicio vamos a resolver con la fórmula principal. El primer requisito para aplicar la fórmula es que la ecuación esté igualada a cero, simplificada y ordenada. En este caso nos falta igualar a cero y a la vez ordenamos. Primero anotamos el término de segundo grado, 3x cuadrado, 3x cuadrado, a continuación más 48, pasamos al primer miembro como menos 48 igual cero. Ahora la ecuación está lista para aplicar la fórmula. Antes, como nuestra ecuación está ordenada, identificamos los coeficientes a, b y c. El coeficiente de x cuadrado, 3 es a. El término de x no existe. Como dijimos, entonces, b es igual a cero y el término independiente menos 48 es c. Ahora, desemplazamos en la fórmula x igual a raíz de fracción menos b, anotamos, menos b, tiene el valor de cero, más menos raíz cuadrada, b elevado a 2, entonces será cero elevado a 2 menos 4 por a por c. a tiene un valor de 3 y c es menos 48. Todo dividido entre 2 por a. 2 por la a tiene un valor de 3. A partir de aquí, lo que hacemos es simplificar el segundo miembro. Para empezar, obviamos los ceros y anotamos x igual z de fracción cero, no es necesario anotar directamente desde aquí, más menos, más menos raíz cuadrada. En esta parte lo que hacemos es multiplicar primeros signos, menos por más, menos, menos por menos, más. Se sobreentiende al inicio. 4 por 3, 12, 12 por 48, es 576. Todo dividido entre 2 por 3, 6. Seguimos simplificando. x igual en esta parte averiguamos la raíz cuadrada de 576. En este caso es exacto y es 24. Antes anotamos más menos 24 todo dividido entre 6. A partir de aquí, lo que hacemos es separar las raíces. De esta forma, a la primera raíz anotamos como x sub 1 igual con el signo positivo más 24 sobre 6. 24 sextos. Simplificamos. En este caso, 24 entre 6 es exactamente 4. De esta forma ya tenemos la primera raíz. De forma similar, vamos a anotar la segunda raíz x sub 2 igual utilizamos el signo menos. Menos 24 sobre 6. Menos 24 sextos. También dividimos. En este caso también será exacto. Antes el signo menos entre más es menos. 24 entre 6 también es 4. De esta forma ya hemos resuelto nuestra ecuación planteada cuyas raíces son más 4 y menos 4. Esta ecuación vamos a resolver con la fórmula deducida que es específicamente para este caso. Como ya está igualada a 0 y además ordenada identificamos los coeficientes. El coeficiente del término de mayor grado en este caso 6 es A y el término independiente menos 12 es C. Seguidamente lo que hacemos es reemplazar en esta fórmula. Anotamos X igual más menos luego 6 cuadrada menos C sobre A anotamos menos C C en este caso tiene un valor de menos 12 entonces anotamos dentro de un paréntesis menos 12 cerramos paréntesis todo dividido entre A en nuestro caso A tiene un valor de 6 Seguidamente lo que hacemos es simplificar toda esta parte anotamos X igual más menos raíz cuadrada en esta parte vamos a multiplicar signos menos por menos se hace más entonces 12 sobre 6 seguimos simplificando anotamos X igual más menos raíz cuadrada 12 entre 6 es exactamente 2 a partir de aquí vemos que no se va a poder simplificar más ya que 2 no va a tener una raíz cuadrada exacta otra cosa en el caso de que la cantidad dentro de la raíz sea un número negativo el resultado sería un número imaginario pero en nuestro caso como es positivo estará dentro de los números reales a partir de aquí lo único que hacemos es separar ambos raíces X sub 1 igual con el signo positivo más raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2 de forma similar anotamos X sub 2 igual con el signo negativo menos raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2 de esta forma ya tenemos las dos raíces más raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2 una característica de este tipo de ecuaciones es que los resultados son opuestos y ocurrirá siempre y para que puedan comprobar les dejo este otro ejercicio como tarea además como se puede ver es más simple aplicar la fórmula deducida para este caso ojo a no olvidarse es sólo para este caso que se puede ver